Matilde es la mujer bailadora. Es uno de los pilares fundamentales del baile flamenco. Matilde es la elegancia de Triana en un escenario. Matilde era nuestra diosa. Yo pertenecí a la compañía de José Greco. En aquella época, que los viajes no eran los de ahora. Claro, la gira era muy larga. Eran de seis a nueve meses. Me quedé embarotada. Así que cinco meses, ocultándome detrás de un montón de maneras. Los Folecos Revolución España. Un trío estupendo y maravilloso que todos los tenemos en el pensamiento. Olía a duendes, a misterios y a sabiduría por todos lados. Yo la conocía a través de Antonio Gades y de Cristina Hoyos. Siempre hablaban de eso, de que en Sevilla estaba Matilde Coral y poco más. Ver a Matilde en la película de Sevillanas es per Sevilla. No ensayo usted más nada, que esto lo hace usted. El estar aquí al tiempo que voy a estar así, me va a costar hoy, te deje lo que ha tenido. El que quiera conectar con la escuela sevillana, pues tendrá que coger y buscar a Matilde Coral. La escuela de Matilde siempre ha hablado, mira lo que quiero contar, mira quién soy. Es una forma de bailar de Sevilla. ¿Y por qué teníamos que tener eso oculto? Esa es la escuela sevillana y es la que yo saqué de un baúl que se estaba pudriendo. Querido público, Matilde Coral, buenas tardes. Buenas tardes. A mí de lo que esta profesión de periodista, de lo mejor que me ha dado, ha sido poder convivir tan cerca con Chano y con Matilde. Que te diga, un señor, ya no puede usted bailar más. Que entra la muerte de golpe en tu cuerpo. En el flamenco, cuando a alguien se le conoce por su nombre, es que está un escalón por encima del resto. Paco, Antonio, Matilde. Matilde es temperamento, es carácter, es genio, es sabiduría, es conocimiento. Matilde es Matilde Coral. Gracias. Gracias. Gracias.